Número 2 El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! 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 Pero estés un día en miro ¡Bienvenido! ¡Estamos! 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 yo creí que nos iba a decir hola yo también me saludo hasta aquí estaba él ya está bueno estaremos eternamente agradecidos hasta para con la bajada bueno ya es mucho la bajada todavía hay niñas ya está bajando el chile ya pues dos horas acá arriba aquí le dejé el gasto porque aquí ya está cerca aquí le dejé así es un grado porque esta parte estaba ya con el hielo ah claro así es hola refugio de qué se llama esto de el pichichero cuando llegaste a la tercera fue la vecina panchó la cuarta me lo no